¿Cómo están mi gente guapísima de YouTube? ¿Cómo están muchachos? Espero que estén bien, ya entramos a diciembre, el mes más bonito del año. Así es muchachos, ya huele a Navidad, ya estamos en diciembre, listos para preparar los regalitos de Navidad, el pavo, la comidita, todo. ¿Ya va a nacer Baby Jesus? ¿Ya va a venir Santa Claus? ¿Ya se va a poner borracho mi tío en los convivios? Y así de fácil se va muchachos, como nuestras esperanzas e ilusiones, un año más. Pero ojo muchachos, tengan en cuenta que esta es una nueva década, es una nueva época, los 20 ya se vienen again. No papi, calladita era como los 10, o sea, en los 20 estaba, sacate, te la meto, sacate, te la meto, remix, con Bad Bunny, Luyan, Pepe Rivera y Pizoy, you know. No papi, tomar for loco era como los 10, no, ahorita pura cocaína pura. No papi, los babes, por favor, los babes eran los 2010, o sea, ahorita, parche de nicotina al corazón. Te paso saludos, me estoy echando una chela muchachos, porque ya estoy de vacaciones, ya salí de la U, ya estoy tranquilo, estoy feliz, porque al fin tengo vacaciones, puedo grabar. Si muchos de ustedes están viendo este video en diciembre, significa que ya todos salieron oficialmente de vacaciones, tanto las universidades como los colegios. Pero ya que entré de vacaciones, se me ocurrió que esta semana el video podría tratarse de lo que acabo de vivir, de lo que acabo de experimentar por primera vez, que es la universidad. Pam, pam, pam. Así como lo leen en el título de este video, hoy se va a tratar de la universidad en Guatemala. Les quise hablar de la universidad, porque yo sé que ustedes que miran mis videos son más o menos de mi edad, o son un poquito más jóvenes. Y si son un poquito más jóvenes y están saliendo del colegio, yo tenía las mismas dudas que ustedes, don't worry, be happy, que yo también estaba en el mismo dilema. ¿Qué universidad voy a ir? ¿Qué carrera voy a escoger? ¿Cómo me asigno? ¿Qué cursos? ¿Qué maestros? Un chingo de cosas que yo ni siquiera sabía. Así que quiero hacer este video para contarles un poquito de mi experiencia como mi primer año de universidad. No les voy a decir, soy aquí el máster en la universidad, porque solo llevo un año. Pero sí aprendí ciertos consejos, ciertas mañas que te pueden ayudar para empezar la universidad y que son completamente diferentes a las mañas que ya tenías aprendidas en el colegio. Prácticamente de eso se trata el video, muchachos. No se trata de qué universidad en Guatemala es mejor, no se trata de cómo vivir la universidad, porque yo tampoco sé, o sea, este es mi primer año. Se trata de ciertas cosas que yo aprendí y ciertas diferencias que encontré del colegio a la universidad. Punto. Empecemos por lo primero, dijo Jack el descuartizador. ¿Cómo escoger tu carrera? Bueno, muchachos, si ustedes se graduaron este año es posible que ya tengan su carrera escogida. Yo más o menos empecé a ver qué me gustaba como en cuarto bachillerato, mediados de cuarto bachillerato también. Tal vez en quinto ya me decidí muy bien qué carrera iba a escoger, pero ya para quinto y medio ya tenía que saber muy bien qué iba a seguir. Pero no se preocupen, ese fui yo. Si ustedes todavía no se deciden, no hay clavo mucha, no hay clavo. Si algo aprendí en la universidad es que te podés confundir hasta el tercer año. Yo tengo amigos que se salieron de su carrera hasta en el cuarto año. O sea, ya prácticamente cerrando le dijeron, no papito, yo no quiero estudiar leyes, me voy a ir a marketing. Entonces ustedes, personas que están a punto de entrar a la universidad, no se preocupen, no se alteren, no se machicopalen. Somos muy jóvenes, porque somos muy jóvenes, yo me incluyo también, para tomar una decisión tan importante que va a marcar pues toda la orientación de tu vida prácticamente. Así que no te sientas presionado de tomar una mala decisión. Todos somos humanos, todos cometemos errores y a lo mejor no escogés la carrera que te gusta en el primer intento. Pero vas a seguir intentando hasta que en verdad encontres algo que te gusta. Algo que me sirvió a mí, a mí, para escoger mi carrera, no fueron ni los pinches test de orientación, mucho menos lo que mis papás me dijeron y por supuesto no fue lo que mis papás siguieron. Creo que te sentés un ratito en silencio, dejés tu ocupada vida de ver Netflix o jugar Fortnite y te pongas a pensar en qué soy bueno. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Para qué existí en este planeta? Y esas tres preguntas más o menos te van a orientar qué escoger en la universidad. Porque tenemos que saber en qué somos buenos, cuáles son nuestras habilidades y no me digan en nada. Porque yo sé que hay muchas personas que dicen, no yo no soy bueno en nada. Esos son pajas muchachos, todos somos buenos en algo o por lo menos sobresalimos un poquito en eso. No te estoy diciendo que seas el mejor, no te estoy diciendo que seas fucking Messi de las matemáticas, pero que seas un poquito bueno. Segundo, puedes ser muy bueno en algo, pero posiblemente no te gusta. Entonces tenés que ver qué es lo que te gusta de lo que ya dijiste que sos bueno. Va, me gusta dibujar, soy bueno dibujando. Me gusta hablar en público, soy bueno hablando en público. Me gusta debatir, soy bueno debatiendo. Ya con esos dos factores vas a escoger más o menos qué carrera seguir. Si te gusta hablar en público y sos bueno hablando en público, hay comunicación, hay relaciones internacionales, hay derecho, también hablas en público. En fin, hay muchas carreras. Y lo último, ¿por qué estamos en esta vida? Yo sé muchachos, es una pregunta muy subjetiva, muy metafórica, pero para mí, mi opinión es que todos debemos estar en esta vida para ser felices. Entonces, ya que tenés tus dos aptitudes, tanto qué te gusta y en qué sos bueno, hay que encontrar una carrera que te haga feliz. Posiblemente sos muy bueno dibujando, posiblemente te gusta mucho dibujar, pero no te va a gustar la arquitectura, porque no es lo tuyo. Entonces tenés que buscar una carrera que sí te haga feliz. No sé si me caché. Ya que ustedes ya tienen la carrera que quieren seguir y están decididos por esa carrera, recuérdense que se pueden equivocar, no estoy diciendo que no. Ahora es turno de decidirse por qué universidad. En mi caso, yo tuve la oportunidad de irme al extranjero. Yo vengo de un colegio donde se habla español, inglés y alemán y salís con un título europeo. Entonces, para mí, la universidad en Austria era totalmente gratuita. Solo tenía que pagar la estadía y la comida. Por eso es que tengo muchísimos amigos que viven en Austria. Mi mejor amigo está en Austria ahorita, que le mando un saludo porque ya sé que mira mis videos. Pero a mí no me encantó. No me sentía feliz. Sentía que iba a sacrificar mucho aquí en Guatemala. Y yo me quería quedar en esta hermosa tierra llamada Guatemala. Así que era hora de decidir en qué universidad iba a entrar aquí en Guatemala. Yo ya sabía que quería estudiar marketing. Nada me iba a quitar del mercadeo. Era lo que a mí me gustaba, era lo que yo decidí y la verdad me llamaba mucho la atención. Segundo, yo soy una persona que trabajo, que trabajo mucho, que estoy de arriba para abajo, no tengo un horario fijo. Entonces necesitaba pues cierta flexibilidad de horario en la universidad. Y queridos amigos, la única universidad que te da esa flexibilidad en Guatemala es la universidad Rafael Landívar. No es por tirarle flores a mi universidad porque no me encanta del todo. Les voy a ser sinceros. Pero en cuanto a flexibilidad, son muy flexibles. Puedes ir en la mañana, puedes ir en la noche, tenés ciertas ausencias. Bastantes ausencias, la verdad. Entonces es una universidad que te deja trabajar. Por lo que yo sé y por lo que me han contado mis mejores amigos de la El Valle y la Marroquín, son dos universidades que te tienen así. La Universidad del Valle es una muy buena universidad en ingeniería, en matemática, en biología, en todas las carreras que son científicas, más o menos. Pero es una universidad que te quita mucho tiempo, te quita mucho tiempo. La Universidad Marroquín, además de que te cobran hasta por respirar. No es mentira, mucha. La Universidad Francisco Marroquín es la universidad más cara de Guatemala. Eso no hay pelos en la boca, todos lo saben. Sin embargo, no se le quita que es una muy buena universidad. En el área económica, para mí la Francisco Marroquín es la mejor universidad de Guatemala. Yo sé, yo sé, yo sé. Ahorita van a salir todos los izquierdistas allí. Nah, porque pinche capitalismo, pinche derechismo. Ahí solo hablan de no sé qué capitalismo, yo no sé mucho. Yo viviendo en un estado capitalista aquí en Guatemala y teniendo ciertas tendencias al derechismo, me parece en el área económica la mejor universidad de Guatemala. En mi caso de la Landívar siento que es como un popurre. No es mala en el área económica, pero no es la mejor. No es mala en el área de diseño y arquitectura, pero no es la mejor. Creo que donde sobresale la Landívar más o menos es en Derecho y Medicina. Obviamente, ahorita van a salir todos los sancarlistas de corazón a decir la mejor universidad de Derecho y Medicina es la San Carlos de Ingeniería también. De todo es la mejor. Amigos sancarlistas, no los había mencionado porque ustedes como USAC, yo sé lo que representa esa universidad aquí en Guatemala y sé lo buena que es. Y que la exigencia de la Universidad de San Carlos de Guatemala es impresionante. Tengo amigos que hicieron el examen de admisión saliendo al austriaco y ni siquiera ganaron. Así que no se sientan mal, amigos de la USAC. Ustedes también tienen una muy buena universidad. Además es pública y creo que están haciendo un muy buen trabajo. No soy gran fan de la orientación izquierdista que les llevan, pero también está muy bien. Está muy bien, no lo van a negar. Cada quien su orientación y cada quien su gusto. Por último, la Mariano y la Galileo, que son dos universidades que también te tienen esa flexibilidad de poder trabajar. No me han contado muy buenas cosas de la Mariano y la Galileo. Creo que son dos universidades muy suavecitas, muy flojitas. Pero cada quien, cada quien su rollo, cada quien su universidad. Si te gusta, dale. Bueno, ya les hablé más o menos de las universidades más famosas de Guatemala. Yo sé que hay otras, está la Upana, la Da Vinci, pero no voy a mencionar de esas porque yo no sé, no tengo el conocimiento, no sé si son buenas porque no tengo amigos estudiando en esas. Ya que ustedes saben más o menos el panorama de las universidades aquí en Guatemala, es hora de escoger una. Como les dije, cada universidad tiene como su sector. Es hora que hables con gente que estudia la carrera que querés tú estudiar y que le preguntes Hey brother, ¿qué tal el pensum? ¿Te gusta? ¿Qué tal los catedráticos te gustan? ¿Qué onda? ¿Cómo es tu carrera? Porque en base a la experiencia de las demás personas y en base a cómo son las demás personas que estás preguntándoles, puedes saber más o menos si sí es la carrera correcta para ti o si sí es la universidad correcta para ti. Después de preguntar, revisen el pensum. Si les gusta la ingeniería mecatrónica, pero se dan cuenta que tiene cuatro mates, dos físicas y una bioquímica y son malísimos para esas clases, no se metan. Entonces muchachos, no es por regañarlos, pero revisen los pensums de sus carreras. Tercero, vayan a conocer el campus de la universidad. Ustedes van a estar estudiando ahí entre cuatro y seis años. Tienen que encontrar un lugar donde se sientan cómodos, donde se sientan cómodos de ir a la biblioteca, a la cafetería, a sus clases, que digan, aquí me siento bien. Y por último, su nivel económico. El capital que ustedes le pueden dar a sus estudios, el dinero que ustedes pueden dar mensualmente, es muy importante. La alandiva es relativamente barata. La USAC es prácticamente gratuita. La del Valle es cara, sí está cara. Y la marroquín es otro nivel de cara. Bueno, eso fue prácticamente cómo escoger tu carrera, cómo escoger la universidad, las universidades en Guate. Di mi punto de vista, ¿ok? Mi punto de vista es que de ahí la gente dice, nada pinche no sé qué, no dijo mucho la USAC. Pues porque no tengo muchos amigos en la USAC. Entonces ahora sí, vamos con la diferencia entre el colegio y la universidad. Empecemos con lo básico. Ya no tenés maestros, ahora ya no son maestros, son catedráticos. Ya no le vas a decir mis o su nombre. Ahora le vas a decir licenciado, ingeniero, ingeniera, lic. ¿Cómo está usted? Otra diferencia mucha, en la universidad nadie vela por ti. No está la directora, no está tu maestra que te está diciendo, hace las tareas, hace ta ta ta, hace ta ta ta. Vas a perder puntos, no vas a hacer el examen. Tú sos tu propia libreta, tú sos tu propia agenda. Tú tenés que organizarte, tú tenés que saber cuándo hay exámenes, cuándo hay tareas. Qué tenés que entregar, porque si no, valiste madres. Los puntos de tu clase se dividen en un montón de exámenes, tareas, proyectos, ta 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 ta, hasta llegar a 70 puntos. Y el final de todas tus clases cuesta 30 puntos netos. El final es un examen escrito oral, depende la clase y el catedrático. ¿Qué te van a hacer para sacar esos 30 puntos netos del final de tu nota? Consejo que les puedo dar, no se estresen mucho, los finales no son tan difíciles si estudias. Y pónganle atención a los 70 puntos extra, porque todo vale. Que no entraste a una tarea, menos un punto neto. Que no hiciste no sé qué, menos un punto neto. Y créanme que todos esos puntos netos no se recuperan, porque son netos y los vas a estar llorando. Segundo, en la universidad tú te tenés que asignar a tus clases. En el colegio tú entras al grado, decías, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Y ya tenías tus clases, obviamente, ta 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 ta, y tenías un horario. A cambio en la universidad tú te asignas a tus clases, o sea, tú te metes a tu portal en internet. Y decís, ay, quiero esta clase con este maestro, quiero esta con este ta ta ta. Y vas armando más o menos tu propio horario. Eso está muy cool y me gusta, pero si sos una persona desordenada como yo, y pues un poco no atenta, te va a costar, te va a costar. Así que, así que preferible hacerlo con tus mejores amigos de la universidad, y decirles, muchachos, aquí se van a meter, ta ta ta, y hablan y así hacen el horario juntos. Muchachos, yo no sabía la cantidad de pendejos y peleles que hay en Guatemala hasta que entré a la universidad. O sea, en el colegio tú decías, ah, pues sí, hay un amigo que pues le cuesta un poquito, que no es tan bueno, pero ahí va, zapateando, rascando los puntos. Decís, man, no es tan bueno. Pero en la universidad hay una de peleles y de pendejos que yo digo, ¿por qué chingados están aquí? Gente que no sabe sumar, gente que no sabe restar, gente que no le cuesta leer, que su reacción es malísima, que nunca habían escrito un párrafo. Yo entiendo que la educación básica en Guatemala no es la mejor, pero no puedo creer que sea tan mala, que sea tan, tan mala. En serio, hay gente que yo digo, madres. O sea, ¿cómo tiene su título de quinto bacherato? En fin, eso es todo lo que les puedo contar sobre la universidad. La verdad yo me la estoy pasando muy bien, es una etapa de mi vida que me gusta muchísimo, tengo más libertad, puedo trabajar, puedo hacer un montón de cosas. Y más o menos estoy orientándome en lo que en verdad me gusta y lo que quiero hacer feliz haciendo. Créanme que aunque se separen de sus amigos del colegio, los buenos amigos del colegio ahí siempre van a estar y siempre van a estar en contacto. No tengan miedo a tener nuevos amigos. Hice muy buenos amigos en la universidad, que son los con los que más me junto ahora. Si ustedes están entrando a la universidad, esto es una nueva experiencia, ustedes no se asusten, créanme que la universidad no es carrera de caballos, no gana el que la termine primero. Lo importante es que adquieran conocimiento y que sean buenos en el campo que se quieren desarrollar. Porque si vas a copiar, hacer trampas, hacer chivos en todas las clases y hasta las clases que te gustan y te importan, al fin y al cabo no vas a aprender nada y no vas a ser un buen profesional. Entonces muchachos, esos fueron los consejos que les puedo dar sobre la universidad aquí en Guatemala. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido, que se hayan entretenido y que les haya servido, que es lo más importante. Dejen aquí su like, su comentario y suscríbanse al canal, activen las notificaciones para que les lleguen mis videos y nos vemos hasta un próximo video. Bye, bye.